Así es. María me ha suplicado hasta la extenuación que la celebremos en esta casa. Y yo he terminado accediendo. Doña Francisca, no se imagina cuánto se lo agradezco. Déjate de agradecimientos. Quiero que me des la explicación que me debes. ¿Explicación? ¿Acerca de qué? De todo. De tu regreso, de tu boda, de esa casita de campo que te ha comprado tu novia, todo. Usted también. ¿Yo también qué? Carmelo me ha pedido explicaciones acerca de lo mismo. ¿Se han puesto de acuerdo? Exijo que me expliques cómo habéis decidido quedaros a vivir en Puente Viejo. ¿Qué os traes entre manos? ¿Qué le has dicho a Mauricio? Le he visto salir de la cinca con cara de malas pulgas. ¿Algún problema con los cultivos? No, no. Todo va bien. Es solo que ese gañán no sabe ver más allá de sus propias narices. ¿Y qué es lo que tiene que ver? La relación de Fernando Mesía con su prometida. Pues yo la veo de lo más normal. Se quiere y ya está. Salta a la vista que todo es un mero ardiz. Te lo he contado mil veces, pero tú tampoco me haces caso. Francisca, por favor, olvida esos temores. Te has comprometido a celebrar esa boda aquí y hay que asumir las consecuencias. Esa maldita boda. La gente ya empieza a comentar. Hacía tiempo que no se celebraba un evento así aquí y la verdad es que se ha levantado mucha expectación. Debo ser el hazme, reír de todos. Ceder mi casa para complacer a Fernando Mesía. Bueno, a todo el mundo le gustan las murmuraciones. Yo, en cambio, apruebo tu decisión. Pero ¿cómo puedes fiarte de él después de todo lo que nos ha hecho? Francisca, por favor. Lo siento. Le he sufrido desde hace demasiados años y no lo puedo olvidar. ¿Eso quiere decir que te estás echando atrás? ¿Que quieres arruinar la boda entre Fernando y María Elena?